Una positiva sorpresa es la que ha dado la temporada navideña al comercio. Pese a la preocupante escalada de contagios en el país y las mayores restricciones sanitarias que aquello ha traído a distintos puntos del territorio nacional, como una región metropolitana que se apronta a cumplir dos semanas en fase 2 del plan paso a paso, desde la Cámara Nacional de Comercio CNC, hacen hasta ahora un buen balance. Nosotros temíamos que los cierres sábado y domingo iban a causar más daño del que causó, para ser honesto, consignó Emol. Manuel Melero, presidente de la CNC, considerado que los últimos fines de semana en el que el comercio no esencial no ha podido operar en la capital, son quizás los más importantes en todo el año para el sector. En ese sentido, Melero subrayó de que durante la primera quincena de diciembre las ventas han repuntado un 19% respecto al mismo periodo de 2019. Las ventas han sido muy buenas, pese al cierre de los fines de semana, especialmente para los grandes operadores, o sea los malls, supermercados y multitiendas. Eso sí, expuso que el pequeño comercio no ha tenido la misma suerte, de donde no ha subido ni bajado su cifra respecto al año pasado, sino que se estancaron, no han tenido el mismo repunte. El líder de la CNC comentó que las ventas online y la inyección de liquidez, gracias a la ayuda estatal y los dos retiros desde los fondos de pensiones, han jugado un rol clave durante esta temporada de Navidad, añadiendo además que la gente anticipó mucho sus compras a principios de diciembre. El Ministerio de Salud informó este martes que hubo 1.699 casos nuevos de coronavirus en Chile en las últimas 24 horas, alcanzando un total de 589.189 contagios desde el inicio de la pandemia. En detalle, 1.086 pacientes presentaron síntomas, mientras que 576 fueron asintomáticos, en tanto, 39 no fueron informados. Junto a lo anterior, se reportaron 20 fallecidos en las últimas 24 horas, llegando a un total de 16.217 muertos en el país. En cuanto al estado de la red de salud, se informó que hay 683 hospitalizados en la UCI, 516 en ventilación mecánica y 58 en estado crítico. Estados Unidos superó los 18 millones de personas contagiadas con COVID-19 y sumó más de 319.000 fallecidos por la enfermedad, de acuerdo con los datos entregados el lunes por la Universidad Johns Hopkins. En detalle, según el último reporte del día, el país registró un total de 18.006.061 contagios y 319.190 muertos. Los estados con más contagios son California, Texas y Florida, en tanto, con los más decesos son Nueva York, Texas y California. Durante el lunes, las autoridades comenzaron a administrar la vacuna de Moderna, la segunda que ha obtenido autorización de emergencia en el país, después de que la semana pasada comenzara la campaña de inmunización con la de Pfizer. Uruguay cerró sus fronteras terrestres, marítimas y aéreas debido al aumento de casos de COVID-19 en el país y de cara a las fiestas de fin de año. El ministro de Defensa, Javier García, explicó, desde este lunes se desplegarán por todas las zonas limítrofes con Argentina y Brasil, más de 500 integrantes del ejército y la Armada con 25 puestos de control, en lo que permitirá el ingreso para las excepciones de transporte de carga y ayuda humanitaria. Queremos decir que esta disposición nadie la adopta con alegría, en ninguna circunstancia, pero están determinadas porque hay que preservar derechos muy importantes y diría que sagrados, como el derecho a la vida y la salud, dijo. Además, la semana pasada Uruguay aprobó una ley que modificó el artículo 38 de la Constitución para permitir la limitación del derecho a reunión cuando se esté notoriamente atentando contra la salud. Las multas por el desacato de esta ley oscilarán entre los 922 a los 30.700 dólares.